En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos En verdad, en verdad os digo Quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre Los judíos le dijeron Ahora vemos claro que estás endemoniado Abraham murió, los profetas también Y tú dices, quien guarda mi palabra no gustará la muerte para siempre ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron ¿Por quién te tienes tú? Jesús contestó Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada El que me glorifica es mi padre De quien vosotros decís, es nuestro Dios Aunque no lo conocéis Yo si lo conozco y si dijera no lo conozco Sería como vosotros, un embustero Pero yo lo conozco y guardo su palabra Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día Lo vio Y se llenó de alegría Los judíos le dijeron No tienes todavía ni cincuenta años ¿Y has visto a Abraham? Jesús les dijo En verdad, en verdad os digo Antes de que Abraham existiera Yo soy Entonces cogieron piedras para tirárselas Pero Jesús se escondió Y salió del templo Palabra del Señor Nos podemos sentar hermanos Jesús se esconde Genial este evangelio Dice, se escondió De ellos un poquito Y se fue del templo Lo querían apedrear Y lo quieren apedrear Porque Porque les dice la verdad Decía ayer el evangelio La verdad os hará libres La verdad os hará libres ¿Cuántas veces hermanos No decimos la verdad? No vivimos la verdad? Por miedo a que nos apedren ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no somos capaces De De decirle a un hijo O a un amigo O al jefe O al compañero del trabajo O cuántas veces no podemos Vivir la verdad ¿Por qué dirán de nosotros? Es impresionante ver El momento de la persecución Cómo Cómo reaccionamos Porque La fe Digamos En una Colombia católica Apostólica y romana Es digamos Fácil de vivir Me impresionaba ver Cómo los hermanos En Ucrania Están viviendo Esta realidad de la guerra Los presbíteros Tantos católicos Hermanos Que están bendiciendo a Dios En medio de tanta muerte De tanta violencia De tantos crímenes Violaciones Abusos Una guerra trae todo esto ¿No? Injusticia Tras injusticia En medio de esto Pueden bendecir al Señor Tú Cuando llegue la persecución ¿Qué vas a hacer? Porque la persecución Llega Porque la fe Debe ser probada Y es necesario Que sea probada Y va a llegar A tu vida No sé si llegará Al país como tal Digamos Una sociedad Que empiece a perseguir A los cristianos ¿No? Colombia está complicado Todavía esto Pero Quizá llega a tu vida La persecución La persecución De parte de los tuyos Mismos ¿No? De tu esposa De tu esposo De tus hijos ¿Eh? El jefe El que sea El vecino Tu hermano Tu suegro Tu suegra Tu papá Tu mamá El que sea ¿Cómo vives tú Esa persecución? Muchas veces Frente a la persecución Salimos corriendo Huimos Y no podemos Darle gracias al Señor Ni bendecir al Señor El Señor Hoy Lo están persiguiendo No ha llegado su hora Dice Por eso se escabulle un poquito ¿No? Y sale del templo Todos estos evangelios De estos días Vemos como Es preparando ¿Por qué Matamos A Cristo? Porque no es que a Cristo Lo mataron hace dos mil años Sino que tú y yo Hoy Lo matamos Constantemente Lo crucificamos en la cruz ¿Por qué? Por esto que hemos visto En el evangelio Porque se hace Llamar Dios ¿Qué quiere decir esto? Que si Cristo es Dios Tú no eres Dios Si Cristo es Dios Tú no eres Dios A ver si te entra esto En la cabeza Y por eso Lo quieres matar Y tú tienes Quizá En tu historia En tu vida Está bien Yo quiero que Dios Me ayude Yo quiero que Dios Entre en mi vida Que Dios Me haga feliz Quiero hacer la voluntad De Dios No creo que aquí Ninguno de los que estamos aquí No quiera hacer la voluntad De Dios Todos la queremos hacer Pero muchas veces Tenemos paréntesis A Dios Paréntesis ¿Qué quiere decir paréntesis? En esto No te metas Esto ya lo hago yo A mi manera Aquí no te metas En la relación con mi hijo No te metas En mi matrimonio No te metas En mi trabajo No te metas Y entonces empiezo a hacer Chanchullos por aquí Chanchullos por allá No sé qué Nadie ve nada Todo tranquilo Me confieso Y peco Y empato Aquí no te metas Paréntesis Un cristiano con paréntesis No es un cristiano El cristiano Deja que su vida La lleve el Señor Totalmente En todos los aspectos En el matrimonio En la viudez En la enfermedad En la relación con sus hijos En la relación con sus padres En la relación con los vecinos En la relación en el trabajo En todo es cristiano Me impresiona hermanos Hoy precisamente teníamos La misa crismal He estado allá Con el señor arzobispo La misa crismal Donde se bendicen los óleos El óleo santo Es el que se llama De los catecúmenos El santo crisma Que es el que se utiliza Para ordenar a los presbíteros Para el bautismo también Y para la confirmación Y el óleo de los enfermos Bueno de los tres Hay uno que es muy importante Que es el santo crisma Ese es perfumado Los otros no huelen a nada Huelen a aceite de oliva Pero el óleo El santo crisma Huele a perfume ¿Por qué? Porque el que lo recibe Está llamado A oler a Cristo El bautizado El confirmado Y el presbítero A oler a Cristo Tú eres bautizado Pues por donde vas Debes dejar el olor de Cristo Y es curioso Porque cuando uno se echa Un perfume Por eso me digo Que me impresionaba Hoy Que vengo de allá Cuando uno se echa Un perfume Uno no tiene que esforzarse En oler bien ¿No? Ya hace el trabajo El perfume Por sí solo ¿No? Uno pasa Qué rico Qué bien huele Esta persona ¿No? Cuando se echa Un buen perfume No cuando se echa Un pachulí Cuando te echas Un pachulí Y eso se acaba rapidito ¿No? Un buen perfume Un buen perfume ¿Vale? Igual El cristiano No debe El cristiano No se esfuerza En oler a Cristo No dice Hoy me tengo que esforzar En amar Hoy tengo que esforzarme En perdonar Hoy tengo que esforzarme Para no robar En el trabajo No El cristiano huele a Cristo Solo Perfuma a Cristo Le suda Le sale por los perros El cristiano Le sale solo Puede amar Solo sin proponérselo Vive amando Eso es el cristiano Necesitamos que el Señor Haga Pascua Porque no lo somos Necesitamos que el Señor Pase por nuestra vida Y dice algo genial Dice este evangelio Abraham vio mi día ¿Cuál es el día de Cristo? La muerte y la resurrección Que lo vamos a vivir En la Pascua La Pascua Pasar de la muerte a la vida Ese es el día Ese es su día Para eso ha venido Cristo al mundo Para dar su vida Por nosotros Y llevarnos al cielo Resucitados Abraham vio ese día ¿Cuándo vio Abraham ese día? ¿Cuándo lo vio? Si Abraham son dos mil y pico años Antes que Cristo ¿Cuándo vio Abraham ese día de Cristo? Que de la muerte Sale la vida En la matriz De su mujer Una mujer estéril La muerte Y Dios hizo Salir la vida Dios le da A un hombre anciano Y a una mujer estéril Un hijo Y una tierra Eso es Lo que Dios Quiere hacer Con todos nosotros Que de la muerte nuestra De nuestras tinieblas Saca la luz Saca el amor Saca la vida Por eso dice Que Abraham vio ese día ¿Tú ya lo has visto? Tú has visto ese día Y dice que se alegró muchísimo Y gozó de ver ese día La resurrección de Cristo Ya la vio prefigurada En su mujer De ti Que eres estéril De mí Que soy estéril También Dios Quiere sacar la vida Somos estériles hermanos En obras de vida eterna Somos estériles en amor Somos estériles Tantas veces en perdonar Nos cuesta tanto Nos tenemos que esforzar Tanto, tanto, tanto Que no es un perdón verdadero Es un perdón a medias Perdono pero no olvido Etcétera Dios va a sacar La verdadera vida El amor verdadero Perdono y olvido Y te amo Y te quiero Y estoy contigo Esto es lo que hace Dios Para que lo podamos También vivir nosotros En nuestra vida Pues ánimo No juzguemos a Jesucristo Como lo juzgan Los fariseos Como lo juzgan los judíos Dice Está endemoniado No sabe lo que dice Tantas veces Lo que decía ahora Del paréntesis Quítale los paréntesis Al Señor Deja que el Señor Se meta No tengas miedo Vas a ser feliz Vas a ser feliz De verdad Dejando que el Señor Lleve tu vida No le metas Tanta vaina No le metas Tanta razón No le metas Tanto Tanto pensamiento A la obra de Dios Deja que Él Te lleve Vas a ser El hombre Más feliz Y la mujer Más feliz Del mundo No te vas a cambiar Por nadie Que así sea hermanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.